¡Sigue Prato! ¡El arquero rebote gol! ¡Cácer! ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Se viene Adélez por el tercero! ¡Acompaña a Vino el centro! ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Gol de Vélez! ¡Otra vez Cáceres! ¡Claro que una tarde espectacular! ¡Claro que le cae bien! ¡Tres de Cáceres! ¡Tres de Vélez! ¡Así lo gana! ¡El Ricardo Gareca frente a Central! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!